¿Con quién voy a llorar? ¿Dónde voy a llegar? ¿Cuándo va a terminar? ¿A dónde va a llegar? No sé Cansado de soñar, solo en mi habitación, buscando la salida de este pobre corazón No logro olvidarte, eres la dueña de mi sentimiento Locamente enamorado, me robaste el corazón, ya no puedo respirar Necesito de tu amor, solamente cantando, te puedo liberar La-da, la-da, sáufame, nadie puede vivir sin amor y valor No es nada especial, ha llegado el momento, abre los ojos Ya basta, no mires atrás ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti yo no soy nada No me mires así ¿Por qué me haces sufrir? Y no consigo nada No te puedo decir ¿Qué vas a hacer sin mí? No, no Parece que ahora Ha llegado la hora No lo voy a crecer Cansado de llorar Soñando y despierto Buscando una canción Que me calme el corazón Lo único que sé Esa canción es tu voz Por favor Cántame Cuando no te llena El amor Tu valor No sientes No sientes nada normal No tengas miedo Abre esa puerta Encontrarás Una estrella Pura realidad No te puedes engañar a ti mismo No disimules más Encentrarte a tu vida Así conseguirás Tu fuerza de luchar No hay nada Imposible Nada Y tu amor Me da Valor para volar Solamente tu amor Con quien voy a llorar Donde voy a llegar Cuando va a terminar A donde va a llegar Que voy a hacer sin ti Sin ti yo no soy Nada No me mires así Porque me haces sufrir Y no consigo nada Pura realidad No te puedes engañar A ti mismo No disimules más Encentrarte a tu vida Así conseguirás Con tu fuerza de luchar No hay nada No hay nada Imposible Nada Y tu amor Me da Valor para volar Solamente tu amor Encentrarte a tu vida No hay nada Lléven Y tu amor Gracias.